Como siempre tenemos nuestro espacio para hablar de los jubilados y está con nosotros la doctora, abogada especialista en este tipo de temas, Silvia Rodríguez. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, gracias por estar. ¿Qué tal? Buen día. Doctora, queríamos hacerle, nos van llegando consultas todos los días a 26 directo, incluso también recuerdo que pueden ustedes comunicarse a través del hashtag que tenemos, que es el numeral 26 directo a través de Twitter y allí nos van dejando las consultas. Toda la semana nosotros tratamos temas de jubilados y pensionados, de adultos mayores, así que siempre nosotros las vamos archivando y las vamos consultando a los especialistas que nos van visitando. En este caso la doctora Silvia Rodríguez, con quien quiero comenzar con una pregunta, con un interrogante que nos han consultado que tiene que ver con los que quieren volver a la actividad laboral. ¿Qué pasa con los jubilados? Que se sienten bien, se sienten con energía, con la necesidad de volver al trabajo y así lo requieren. ¿Es fácil para un jubilado, primero le pregunto por sus experiencias, es fácil para un jubilado tomar la decisión de volver a trabajar? Bueno, teniendo en cuenta que la expectativa de vida aumentó en los últimos años, muchas personas que llegan a la edad jubilatoria se sienten en condiciones todavía de seguir trabajando. El tema es que mucha gente no sabe que sí lo puede hacer, consideran que habiéndose jubilado se terminó la posibilidad de trabajar y no es así. Hay dos opciones, o que se vuelva a insertar a la vida laboral, o que siga... ¿Se da de baja la jubilación en ese caso? No, hay ciertas excepciones. Ahora, primeramente quisiera explicar algo. Muchas veces la persona puede seguir trabajando para la misma empresa, el tema es que le va a traer el inconveniente de que pierde su antigüedad en el trabajo. Si bien hay jurisprudencia dividida, con respecto a esto, porque se considera que si sigue trabajando para la misma empresa, el tiempo laboral sigue transcurriendo. Con respecto a lo que me estabas preguntando, la realidad es que la persona, si sigue trabajando, va a seguir teniendo un descuento del 11% en su haber. Esto va a ir a parar al Fondo Nacional de Empleo. Por lo tanto, no va a cotizar para su jubilación, o sea que no puede hacer un reajuste respecto a ese beneficio. ¿Puede mejorar el haber a futuro por seguir estando en actividad laboral? No, no puede mejorar el haber jubilatorio. Eso era lo que trataba de explicar. ¿Por qué? Porque ya no cotiza para su jubilación. Va a parar a ese Fondo Nacional de Empleo. ¿Y cómo era el tema, discúlpeme, el porcentaje que usted dice? Porque sigue trabajando, pero a su vez percibe la jubilación. Sí, pero tiene el descuento del 11% como un trabajador normal. Ah, muy bien. Perfecto. De aporte, ¿no? De aporte, exactamente. Bien. Después, bueno, hay algunas situaciones que no permiten volver a trabajar, que era justamente lo que vos me preguntabas. Entonces, esto es, si la persona tiene una jubilación, que es un retiro transitorio por invalidez, justamente como se trata de una invalidez, el sistema no permite que la persona siga trabajando. Porque al acogerse a ese tipo de beneficio, se supone que la persona no estaba en condiciones de continuar. Sí. ¿Eso ya de por sí el sistema no se lo permite? Porque alguien que pueda llegar a tener una capacidad diferente, o reducida su capacidad para seguir ejerciendo el mismo trabajo que hizo durante toda su vida, así todo, teniendo esa capacidad diferente, puede decir, yo me siento con ganas. Y si la decisión no solo pasa por el jubilado, porque también la empresa, me imagino, que dará su veredicto. Sí. ¿Puede encontrar allí un de común acuerdo los dos, pero así todo el sistema ANSES no lo deje? No. Si tiene un retiro transitorio por invalidez, el porcentaje de invalidez tiene que ser del 66%. Ah, bien. Estamos hablando de un porcentaje muy alto. Y una vez que se obtiene, justamente uno de los requisitos es que la persona no siga trabajando. Salvo que esa invalidez se vea mejorada, en todo caso, menguada a futuro, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando, sí. Hay invalideces que son transitorias y hay invalideces que son definitivas. Ah, muy bien. La comisión médica cuando lo dictamina, dictamina ya si se trata de una invalidez transitoria, da un tiempo y luego vuelve a hacer una nueva revisión. Ahora, qué engorroso eso, doctora, porque me imagino, no sé si tendrá casos de repente de tener una invalidez transitoria y justo estar en el tiempo en donde llega la edad de jubilatoria y sabe que a futuro va a estar mejor y va a querer volver a trabajar, se tendrá que dar de baja. Sí, puede dar de baja el beneficio si la persona vuelve a estar capacitada. Pero estamos hablando de un porcentaje muy alto de invalidez. Generalmente, cuando se hace este tipo de trámites, es prácticamente irreversible el problema que tiene la persona de salud. Bien, bien. Hay otras preguntas también. ¿Qué requisitos se tienen que reunir para lograr tener una pensión de invalidez? Esto que usted me dice, el porcentaje, pero hay otros más que hay que cumplir para llevar también, para hacer el trámite, ¿es engorroso, no es engorroso para el jubilado? No. Bueno, lo primero que tiene que contar es con este 66% y después hay cuestiones particulares con respecto a los aportes. Si la persona no tiene aportes, tiene que recurrir al Ministerio de Desarrollo Social a obtener una pensión no contributiva. Si la persona sí tiene aportes, tiene que tener cierta regularidad desde que pide el beneficio. Un aportante regular es aquel que tiene 30 años de aportes. Aportante irregular se llama aquel que tiene 15 años de aportes y 12 meses dentro de los últimos 60 meses de pedir el beneficio. Bien. ¿Sí? O sea, yo voy a pedir el beneficio, 60 meses para atrás, tengo que contar con un año de aportes y 15 que pueden ser antiguos. De mínimo. Ah, antiguos, no importa. Antiguos, no importa. No tiene que haber sido consecutivos. Exactamente, porque la regularidad la obtiene con esos 15 que pueden ser antiguos y con esos 12 dentro de los últimos 60. Bien, perfecto. Después hablamos de afiliados regulares e irregulares. El afiliado regular es aquel que tiene 36 meses y 30 aportados, otra vez, desde el último periodo laboral antes de pedir el beneficio. Ajá. Y después tenemos el afiliado irregular, que es aquel que cuenta con 18 meses de aporte dentro de los últimos 36. Perfecto. Esos serían los requisitos básicos para obtener un beneficio, o sea, para poder ingresar el trámite. Ajá. Una vez que ingresa el trámite, en el mismo momento se sortea una comisión médica, hay 9 comisiones médicas que dependen del Ministerio de Trabajo. La persona va a ir a esa consulta. Perdón, ¿las 9 comisiones analizan todos los casos que llegan a ANSES por este pedido? Sí, exactamente. Bien. Bueno, la persona en ese mismo momento se le da un turno con fecha y hora, que concurre a esa consulta con todos los análisis que tiene y todos los estudios que tenga. Se le hace una evaluación médica con el médico que le salió por sorteo. Y una vez que está ya presentada la documentación, es probable que le manden a hacer algunos estudios, si es que lo consideran necesario. La interrumpo un segundo, porque nosotros siempre también damos el espacio para hablar de las estafas que lamentablemente sufren los jubilados. Y recién Gustavo Carabajá, nuestro compañero, cuando hablaba de una estafa que fue del cuento del tío Mar del Plata, le robaron miles de dólares a una mujer, a una jubilada de más de 84 años. Yo le quería preguntar, cualquiera de los trámites que usted me está indicando, por ejemplo estos de conseguir un beneficio y demás, siendo jubilado regular o irregular o lo que fuere, nunca son a domicilio. Digo, no existe nadie de la comisión, de esta evaluativa, de cómo está uno de salud, que vaya a la casa a verificar si efectivamente esa persona está padeciendo algún tipo de patología. No, en este caso particular no. Bien. Sí hay temas en los que el ANSES hace verificaciones. Pero es como aviso previo. Y hace informes ambientales. Te digo cuáles son los puntuales para que la gente esté al tanto. Sí. Si una persona inicia una jubilación por servicio doméstico, ese tipo de relaciones laborales están sujetas a verificación. Bien. Entonces, la que sale como dadora de trabajo, o sea, la persona que le dio trabajo a esa empleada de servicio doméstico, va a ser visitada por un verificador de ANSES. Bien. Lo que sí tienen que tener en cuenta es siempre pedirle la credencial y tomar los recaudos necesarios. Y otra de las posibilidades es que una persona que trata de probar una convivencia cuando trata de tramitar una pensión por fallecimiento de su cónyuge, se realice una ambiental, se le llama, donde va a ser visitado por un verificador y toma algunos testigos de la zona para ver si la persona realmente convivía con ella. Ah, perfecto. Igualmente, en ese caso, los jubilados, los que reciban al asistente del ANSES, no solo tienen que mostrar la tarjeta, la identificación, sino que pueden llamar rápidamente al ANSES. Pueden llamar rápidamente al ANSES y hacer la consulta al 130, que están recibiendo este tipo de visita y saber verdaderamente tomar el número de acta o de lo que le presente la persona que lo va a visitar y corroborar que los datos sean ciertos. Muy bien. Bueno, volvemos otra vez. Usted me estaba comentando los pasos para conseguir la pensión por invalidez, sean las condiciones que sea para cualquier jubilado. Una vez que la comisión evalúa... Una vez que la comisión evalúa, emite un dictamen, lo envía ANSES. Si es aprobado, bueno, va a obtener el beneficio. Puede ser rechazado o puede tener un valor inferior al 66%. Vamos a poner un ejemplo. Logró el 45%. Bueno, se puede apelar dentro de los 5 días esa resolución. Si vuelve a ser denegada, se puede volver a apelar. La primera apelación va a la Comisión Médica Central y la segunda apelación va al cuerpo médico forense. De ahí se dictamina si la persona está en condiciones o no de obtener el beneficio. ¿Quién tiene la última palabra? La última palabra depende de las apelaciones que sean necesarias hacer. ¿Hasta cuántas apelaciones tiene? Dos. Dos, solo dos. Después se puede ir a la justicia, obviamente, pero en el ámbito administrativo... Y una vez conseguido, digo, porque esto me imagino que lleva tiempo. Lleva un tiempo, pero ahora están bastante más aceleradas las comisiones médicas en dictaminar. Y aquellos quienes... Bueno, una vez que se dictamina, pasó mucho tiempo, ¿se consigue con retroactividad la presión por invalidez? Sí, claro. Siempre los beneficios se consiguen con la retroactividad... De fecha de inicio de juicio. De fecha de inicio de trámite, en este caso. Exacto. La fecha de inicio de trámite. Bien. ¿Algún tema más respecto a eso? No, no. Quería hacer una salvedad sobre algo que me preguntaste. ¿Cuándo es que la persona no puede seguir trabajando? Porque nombramos al que tiene un retiro transitorio por invalidez, pero quedaron al margen las personas que se jubilaron con alguna tarea diferencial. Esto es, trabajadores de la construcción, por ejemplo, hay varias actividades que son consideradas, generalmente son consideradas por decreto. Sí. Tenemos los choferes de transporte público, también tienen un régimen diferencial. Lo que tiene que tener la gente en consideración cada vez que se retira de algún trabajo, es tener siempre la certificación de servicios, siempre pedir la certificación de servicios. Y fijarse que reúna los requisitos que necesita la certificación de servicios para ser válida. Que las firmas del empleador estén certificadas y que si tienen una tarea diferencial, esté estipulada con el número de decreto por el cual le están aportando. Y que no diga que se trata de una relación común. Porque esa va a ser la prueba para poder jubilarse bajo ese régimen diferencial. Por ejemplo, los empleados de construcción se manejaban con libreta. Bueno, la libreta tiene que estar sellada y tiene que estar volcada sin tachaduras ni enmiendas. Si no llegan a poseer comprobantes de eso, pueden recurrir al IERIC, que es la entidad que tiene un registro de los trabajadores de la construcción. Porque cuando se vayan a querer jubilar, sí le van a pedir sí o sí esas pruebas para poder hacerlo. Bien. Otra de las preguntas que surgen en estos tiempos es, bueno, siempre también, ¿hay posibilidades de que el empleador intime a jubilarse a un empleado? Sí, claro. ¿Existe esa posibilidad? Existe esa posibilidad porque si bien la ley de contrato de trabajo estipula las obligaciones y los deberes del trabajador y del empleador y tiene inclinación, por supuesto, es operaria, o sea que siempre a favor del trabajador, también hay algunas cuestiones que le permiten al empleador salvaguardar algunas cosas. Como por ejemplo, el artículo 252 lo que permite es que el empleador, una vez que la persona reúne los dos requisitos, que son años de aportes y edad, pueda ser intimado a iniciar el trámite jubilatorio. La edad seguimos manteniendo 60 y 65 para mujeres y hombres. Exactamente. De todas maneras, la mujer tiene una excepción, que puede seguir trabajando hasta los 65 años. Bien. Esto por un principio de igualdad ante la ley que permite que trabaje hasta la misma edad que el hombre. Sí. Entonces, el empleador lo que hace es mandar una intimación a través de una carta documento. ¿Directamente al empleado? Directamente al empleado. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las empresas no tienen a ciencia cierta la cantidad de aportes que tiene la persona. Ajá. Salvo que haya estado 30 años trabajando en la misma empresa. O sea, salvo que haya estado 30 años, por supuesto, en la misma empresa, que no es lo común. Sí. Entonces, ellos hacen una presunción de que la persona se encuentra en condiciones. En base a eso envían el telegrama. La información de los aportes que tiene la persona, la única que la puede retirar del ANSES es la persona, el titular, con su DNI. O un apoderado. En este caso, un profesional que se dedique al ámbito previsional. Nunca la empresa. Digo, yo pregunto esto porque como la empresa deriva los aportes al ANSES a través de la liquidación de los recibos de sueldo, tiene un contacto con ANSES. Tiene un contacto con ANSES. Pero no la facultad de... No tiene la facultad de pedir información. La información la puede pedir únicamente el titular, es lo que se llama comúnmente sábana de aportes, para que la gente empiece a tener conocimiento de qué es cómo se pide. Eso se puede pedir siempre, no siempre... O sea, yo puedo ir ahora y pedir una sábana de aportes, por más que no esté en edad jubilatoria. Sí, no hay ningún problema. Para verificar que se está aportando. La gente tendría que tratar de ir pidiendo durante su vida laboral, permanentemente, sábanas de aportes, porque uno así puede chequear si tiene que intimar al empleador si es que no le está haciendo los aportes. Porque muchas veces sucede que terminan de trabajar y recién ahí se dan cuenta que los aportes no fueron hechos. Ajá, bien. La sábana de aportes, uno la pide, es un formulario que rápidamente lo entregan o no? Sí, sí, eso se entrega en el momento. ¿En el momento? En el sector de orientación, presentan el DNI y con eso le entregan la sábana de aportes.